Por medio de la utilización de tecnología de impresión en 3D, El Salvador tendrá la capacidad de fabricar piezas para construir estaciones meteorológicas de bajo costo. A partir de esta tecnología, el MARN podrá construir instrumentos meteorológicos utilizando sensores y microsensores que sirven para medir velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, entre otros. Nosotros ya vamos a tener estas dos impresoras en el país y con esto vamos a tener mayor capacidad para tener estas estaciones y mediciones en tiempo real que ustedes saben que son muy importantes para los pronósticos del clima, para los sistemas de alerta temprana. Estos equipos permitirán fabricar una estación meteorológica de superficie 3D PAOS de muy alta calidad en aproximadamente una semana, a un costo que oscila entre los 200 a 400 dólares, comparado con el costo comercial de una estación disponible en El Salvador que ronda los 25 mil dólares. Las estaciones automáticas son el fundamento para las condiciones ambientales y sirven para mejorar los pronósticos de tsunamis, tormentas severas y le va a servir a El Salvador a expandir la red y con eso mejorar los pronósticos del tiempo. Este proyecto mejorará el monitoreo, pronóstico y evaluación de peligros y riesgos de fenómenos hidrometeorológicos, lo cual mejorará la capacidad de anticiparse, alertar y tomar acciones en las zonas de alto riesgo. El Salvador, junto con otros dos países a nivel mundial, está desarrollando un proyecto en el cual en un máximo de tres años vamos a poder no solo decir las características del fenómeno, sino que aproximarnos a cuáles son los impactos que va a producir tal o lluvia, por ejemplo, en tal cuenca y lo demás. Este paso que está dando El Salvador de empezar con este plan piloto de las estaciones automáticas impresas en 3D los va a colocar definitivamente en la vitrina latinoamericana y para El Salvador va a ser uno de los pasos para convertirse en autosuficiente en el suministro de este tipo de estaciones y en obtener información que de otra manera sería muy difícil. Durante dos semanas aproximadamente, personal especializado del MARN, estudiantes y docentes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA de la Universidad de El Salvador y representantes especialistas en monitoreo de Guatemala y Costa Rica participarán en la capacitación para su implementación.